Por si no lo sabes, Small Land Survive the Wilds es un juego de supervivencia, mundo abierto, crafteo, exploración y todas esas cosas tipo Valheim, Grounded, Ark, The Forest y demás. Somos de una raza de seres diminutos que salen a la superficie luego de que los gigantes han desaparecido. Desarrollado por Merch Games, es hermoso de ver y jugar, aún en Early Access con planes de salir a principios del año que viene, 2024. Por si no lo viste, te dejo la reseña que subí hace unos días. En esa misma reseña comento que habían anunciado, en el momento en que la empecé a hacer, la segunda gran actualización. Forbidden Monuments. Forbidden Monuments. Nuevos materiales, armas, NPCs, zonas, enemigos, crafteos y todo lo demás. No va que publico el video y me entero que han anunciado más detalles sobre este update. Así que aquí estamos, nos sumergimos en la próxima actualización de Small Land. Los Monumentos Prohibidos. Forbidden Monuments. Localizados al norte del mapa, Monumentos Prohibidos es un lugar sagrado en el lore, lore, de la gente pequeña, lleno de remanentes de la civilización de los gigantes. Entonces, ¿qué rituales bizarros hacían aquí? ¿Cuál es el significado de las extrañas reliquias clavadas al piso? Los estudiosos de la plebe, sí, así han traducido Small Folks en la versión en español, han debatido esto por centurias. Esto continúa con el universo del juego, ya que los NPCs que nos cruzamos en nuestra aventura tienen leyendas y misterios relacionados con los gigantes que antes poblaban el mundo, dándole sus propias explicaciones a... un... llavero. Entonces, esta nueva zona está rodeada de una cerca, con un viejo árbol muerto en el centro y poblada de nuevos enemigos, quienes prometen ser de los más retadores del juego. Uno de ellos es el Stink Bug, que aquí lo conocemos como Chinches. Chincha pestosa también. Y por lo que podemos ver, hacen daño de área utilizando una nube de veneno bastante letal. Y... ¿Recuerdan cuando en mi reseña dije a menos que en alguna futura actualización agreguen ataques de pajarito? A menos que en alguna futura actualización agreguen ataques de pajaritos. Bueno, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé? Aquí, en esta nueva área, recibiremos ataques en picada desde el cielo. Pero en instantes nos adentramos en este tema. Estos son dos de los nuevos enemigos que han anunciado, diciendo que si los susurros que corren entre la plebe son verdad, no son los únicos. En el mundo de Small Land, mientras exploramos sus rincones, podemos encontrar NPCs habitando en casas que mezclan parte de construcción con parte del entorno, muchas veces usando elementos de los gigantes. Aquí encontraremos un nuevo NPC que, si me preguntan, tiene un coraje del tamaño de una casa humana que vive entre los monumentos prohibidos. Parece que es un nuevo tipo de mercader que va a ofrecernos, y cito, el derecho de volar hacia un nuevo capítulo en la historia que llevará a los aventureros más experimentados experimentados en una nueva dirección, hacia arriba. ¿A qué se referirán? Esta es la respuesta. Entre los pocos que se han aventurado a los monumentos prohibidos, casi nadie ha regresado con vida. ¿Por qué? Este es el lugar donde hace nido un herrerillo. Ese pajarito tan colorido y vistoso que quienes viven en Europa deben verlo seguido, y quienes no, como yo, lo hemos visto en gran cantidad de películas, cantando con princesas por lo general. ¿Pero qué pasa? En este juego tenemos el tamaño de una hormiga. El herrerillo no es amiguillo. El herrerillo, o Blutit en inglés, no sé por qué Blutit, Blutit, es el nuevo predador alfa de Smallland. Debemos estar vigilantes a sus ataques en picada, picotazos devastadores y brutales golpes con daño de área. Es uno de los jefes más peligrosos de todo el juego. Pero, a diferencia de otros jefes, este se puede domesticar. Y si puedes domesticarlo, puedes montarlo. Recordemos que una característica de Smallland es que algunas criaturas se pueden domesticar gracias a que cocinamos un plato especial llamado Delicia, un bocadillo, y lo usamos como montura. Y en este caso, aquí tenemos a un terrible jefe que puede ser nuestro amigo. Podemos subirnos a su espalda y volar en todas direcciones, a toda velocidad, cambiando completamente cómo navegamos la superficie. Pero, dicen en Merge, no esperemos que esta recompensa sea fácil de obtener. Tendremos que ganárnosla. Una criatura con semejante poder no puede ser seducida con una simple Delicia, bocadillo, el herrerillo, herrerillo. No. Parece que alguien pasó meses aprendiendo cómo ganar la confianza de este titán emplumado, así que deberemos estar preparados para compensar a ese alien por su sabiduría. O sea, el NPC que encontramos aquí, este que tiene un gran coraje, nos va a decir cómo domesticarlo, pero a cambio nos va a pedir o bien una misión súper complicada o bien una gran cantidad de recursos, no lo sé. Vamos a ver. Lo que no dicen es si, una vez domesticado, el herrerillo sirve también para el ataque, como es el caso del arañalobo o la avispa. De ser así, ya no habría enemigo que se nos resista. Nos subimos al pajarín y devastamos todo a nuestro paso porque cualquier enemigo es comida para este pajarín, algo que sin duda sería muy interesante de ver. Estas han sido las novedades de Smallland Survive the Wilds Forbidden Monuments Update. Recordemos que esta actualización saldrá este próximo 20 de julio y que no es el juego en su versión final, así que probablemente una o dos más de estas actualizaciones vamos a ver. Mi nombre es Flip y te invito a suscribirte para seguir de cerca las novedades de este juego, así como muchos otros. Gracias por llegar hasta aquí, te quiero, ¡Adiós!